Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión estamos con GTA 5 como historia tengo que seguir aqui al constructor ese que esta aqui para robarle los planos Inutil no puedes estar aqui sin casco Eh gracias Es el arquitecto Ahi esta el arquitecto Lo vamos a seguir llego en su flamante vehiculo rojo Que consiguio a base de todos los empleados que estan aqui amigos asi es Diste realidad Pero ahorita van a ver ahorita nos vamos a vengar vamos a conseguir ese maletin Eh pero no se si tengo que hacerle algo Pues ni modo vamos a proceder a Vete de la obra ok nos vamos a Señor yo no queria llegar a esto lo siento mucho Yo simplemente queria los planos Oh ahi esta mi mustang Ok ok vamos a agarrarlo rapidamente Mustang ven a mi Vamos vamos esto va a ser la persecucion mas epica que van a ver en toda la historia del mundo Ah no se que eran amigos va a ser chido esto va a ser padre eh El video del dia de hoy va a ser super bueno Vamos por aqui y luego por aqui Y luego por aca Nos escondemos aqui presionamos x Y nos escondemos Perfecto espero no se metan por ese callejon Si si se va a meter por ahi Se va a meter por ahi Viene 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 No 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 viene no viene no viene Perfecto perfecto están investigando la zona donde ocurrio El crimen Que aqui ya estamos bien ocultos amigos Siempre cuando puedan hagan ese tipo de maniobras Que la verdad funcionan bastante bien No uy si viene Ya se va a meter no 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 se metio Eso es lo chido amigos Nunca sabes que va a suceder en realidad Pero a ver Ahi siguen pasando Con que no se metan por Ahi viene Se bajo se bajo se bajo se bajo Me va a ver me va a ver Oh No manches Al mero Golpe No manches No me lo puedo creer Exactamente Wow 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 Esta super increible Vamos rapidamente a llevar estos planos Aproxima el golpe Que ustedes ya vieron amigos Asi que recuerden Si lo quieren ver Esta a videos anteriores Igual por aqui se los voy a estar dejando Si no se me olvida Vamos 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 Tenemos que hacer esto rapidamente Voy a chocar Voy a chocar No no choque Wow no choque No choque me chocaron Uy Casi Casi Vamos vamos Ahi esta Michael Voy a asesinar yo tambien decentemente Como el Vean Tengo un carro Por asi decirlo Mejor que el Esta mas genial No Ustedes dejenme en los comentarios Cual les gusta mas El Audi O el Mustang Ford Ford o Audi Vamos Soy bien empresario Miren ya llegue con mi maletine Y todo Ok amigos Vean ya estamos en la planacion Ya esta todo Lo Necesario Bueno creo yo eh Ya estamos como viendo Posibilidades Viendo cosas Y cosas asi Que esto va a estar genial eh Vean vean esto Vamos a entrar por ahi arriba El nuevo software Seguro a pasar modo de contención En caso de emergencia Bomba Que Que Al FBI En serio Piso 53 Tres Firebombs They go bang The emergency call goes out We hijack it Show up as firemen And then we grab the containment drive Or We could Pack the system on site We'll go in by uh By air Hope we don't run into too much Physical resistance Sounds relaxing Either bomb in our office ran by Division of corrupt government Psychos Or Defeating one of the world Most complex security system Using our Workless ass ninja skills Huh Yeah Eeny meeny money mo De team maris De doping Bueno ok amigos Eh Si prefiero la operación de bomba Incendida la unidad de darle Más herramientas Puedo entrar con la tarjeta De consejo que recogiste Sería de noche Cuando ya casi no haya nadie En las instalaciones Donde necesitamos En serio Tengo que limpiar Si tienes que hacerlo Leerlo bien Porque verán las cámaras Que están actuando También necesitas un camino De bomberos Para regresar Cuando estén Las bombas Y un coche Para ir escondido Cerca del FBI Para que puedan quemar El camión Y escapar El coche no tiene que ser Nada especial No va a haber problemas Y la otra manera Es con Las habilidades ninja Ah este Este va a estar bueno Este si Este va a ser genial Este Vámonos Vámonos Ricky De volada Nos dio el dinero Que se trató Del paleto Para realizar esta misión Por techo Bomberos Vamos a entrar A lo épico Porque les dije Que esto iba a ser Lo más épico Que íbamos a ver Aquí en el juego Me acuerdo Me acuerdo Cuando me dijeron Oye Edgar Cuando eliges Uno muy grande Con porcentaje Les pagas más Aunque sean más buenos Y todo A ver Este cobra 10% De las ganancias Christian Fels Hacker Ricky Lones 4% Cobra Uy Esta es la más buena Pero cobra mucho Lo vamos a ir por él Porque lo conozco Vamos a ver Que sale Demos la chance Este si ocupa Uno bueno Amigos Este si Tiene que ser Uno alto Simplemente Para que salga bien Porque es un Este Pistolero Conductor Conductor Ay Ay Es que Los más buenos Obviamente Son estos Ni modo Lo voy a elegir Ni modo Es que si amigos Tiene que salir bien Este golpe A ver Uy no El otro lo hace muy lento A ver Quiero cambiar ¿Qué? No Esperen Quería cambiar al otro Es muy lento En Hacker Top Es que amigos Lo barato Sale caro A veces O viceversa Pero No manches Tenemos que seguirla Tenemos que seguirla Vamos a agarrar este Vean el aeropuerto Encuentra Mowgli Mowgli Vámonos Tenémosla Tenémosla La tenemos La tenemos La tenemos Vamos Viene 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 No manches Va volando Cuando habían visto Un carro tan rápido Cuando la Vean las patrullas Eso se ha truqueado Amigos Oh No manches No manches Amigos Vieron What the fuck What Amigos Vieron el video De la toma Clandestina Que explotó Hace Hace mucho Que tenemos La vista Desde el helicóptero Eso si fue Increíble Eso si fue What Que está Que está pasando Aquí Estamos en plena Persecución Yo también Me están siguiendo Esa es la Escuenta de ella Oh Intentan Detenerla No lo sé Vean Oh no manches Estamos trabajando En What Esto Que Esto está Genial Vean Como nos vemos Aquí todos Estas persecuciones Son las buenas Desde aquí Desde News VBC Le reportamos Que El vehículo Sospechoso En ruta Se dirige A tomar Un jet Vean Vean El vehículo Rojo Con placas 83 Tiene nitro Parece Películas Rápidos Y furiosos En persecución Con una patrulla Y una persona Sospechosa No identificada De Tez Clara ¿Qué Señora ¿Dónde va? Pues sí Sí Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí Ey lady ¿Qué? ¿Dónde está? Venga para acá No manches señora Esa es mi película Soy un criminal De guante blanco No ¿Qué? ¿What? ¿Pero por qué Lo ¿Por qué lo prendieron En ese momento? No Manches No inventes ¿Qué? No inventes Que es toda esa sangre Amigo Ando de la zona Cambio Cambio Despegando Despegando Cambio 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 Repito Repito Jet En En el aire Jet En el aire Me dirijo A la zona De Destino Final Por favor Repito Repito Qué bueno Que no fui piloto Amigos Vamos a saltar Aquí Vámonos Vamos a vernos Con nuestro amigo Solomon Que Pues es dueño De todo esto Que querían hacer Edificios aquí ¿Qué? Eh Mi amigo Solomon Aquí vive Esa es su casa Miren Me voy a caer Mal No Sí Arriba Arriba Vamos Perfecto Excelente Perfecto Perfecto Creo que ya va a estar listo El golpe Vale Estas instalaciones Del gobierno Vamos para allá Vamos creo que esperar A que se suban ellos Estamos llegando amigos A las Operaciones A las Instalaciones Del gobierno Oigan Esa puerta No me la sabía yo Ábreme Ábreme Ahí están Las noticieras El carro Está todo amigos Esto va a salir Bien creo Eh Ahí está la policía Estos son Los agentes Especiales Y listo Estamos preparados Para esto Uy Estos son Estos son ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!